Y aparte de usted, ¿qué otras personas integran el Fortín, el Palenque? ¿Qué otras personas ayudan a esta institución? Bueno, como te dije hace un rato, fuera de cámara, mucha gente que hay, que estuvo, gente que va a llegar, porque esto es una rueda, chicos jóvenes que llegan, algunos que por X motivo toman otros caminos, ¿me entendés? Y siempre vamos con un grupo hoy de integrantes del Fortín desfilando de 20 a 25 personas, lo cual es muy importante en una localidad como Salto, donde tenemos, creo que son 13, 14 instituciones tradicionalistas, contar con 20, 25 integrantes es muy importante. Y tenemos gente que ha empezado conmigo y que sigue. Por último, me gustaría, Sergio, que le comentes a la gente que por ahí no está tan enterada sobre lo que es lo tradicionalista, que les comentes brevemente sobre esto y sobre tu trabajo. Bueno, yo no trabajo del tradicionalismo, vivo para el tradicionalismo, es parte de mi vida. Y bueno, el tradicionalismo encierra, la tradición es algo muy amplio, muy, muy amplio. La tradición gaucha encierra un montón de cosas, que bueno, por la zona en que estamos radicados, el tradicionalismo tenemos que pelear todos los días porque se va perdiendo. ¿Por qué se va perdiendo? Porque estamos en una zona muy agrícola, no es una zona ganadera. Tenemos un 10% de ganadería y el tradicionalismo lo hace la gente, la tradición gaucha la hace la gente de a caballo. Y si no tenemos ganadería, todos los días vamos perdiendo terreno sobre el tradicionalismo. Pero bueno, vamos peleando. Somos paisanos de calle de asfalto y tenemos que seguir peleándola desde el lugar que estamos porque no tenemos otra. Hay zonas, sin ir muy lejos, te vas ya pasando Carmen de Areco para adelante, ya tenés mucha ganadería, tenés mucha más gente de a caballo, tenés mucho más tradición. Pero bueno, estamos acá y de acá tenemos que pelearla. Bueno, Sergio, desde Canal 6, muchas felicitaciones por estos 30 años y esperamos que sean muchos más. Esperamos, esperamos que sean otros 30, 40, 50, no sé. Lo que sí, déjame aclararle a la gente que vaya a la charla el viernes 30, a la muestra de ponchos y recado, el que se quiera llevar su equipito de mate, si quiere llevarse algo para picar, que lo haga porque estamos en el Salón Blanco, no va a haber cantina, no va a haber nada para picar, así que aquel que quiera llevarse el equipito de mate, bienvenido. Y los esperamos a todos, esto es entrada libre y gratuita y todo el público que le interese el tradicionalismo, que se llegue, que se llegue que vamos a hacer un poco de docencia.